Esta es la cumbia de la chikungunya, con Junior Cup. Esto es tuyo Carlos Barrego, goza los paisanos, a las de 3 estas de acuerdo, 1, 2, 3, estas de acuerdo. ¡Baila, Elion Martínez! ¡Esto, esto! ¡Mira! Ese mosco le picó, a la pobre de mi vecina, ese mosco le picó, cuando estaba en la cocina. La pobre vieja se revolcaba de calentura, me dijo, oye negro por favor, llévame rápido para el doctor. ¡Esto, esto! ¡Esto, esto! ¡Esto! 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 ¡Esto